Consejo Municipal de Rosario Grupo OCDE, un grupo de personas Soy Tete Turcuto y esto es Sobran los Motivos Los Motivos Teresa Trinidad Teresa Trinidad te parece como algo cacofónico Deturcuto que este deturcuto para todos Para todos ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto haber estado aquí Carolina con vos Y que me hayas invitado vos y Luciana realmente Son dos diosas divinas Que tiene un programa que está pum para arriba Como decía Tinelli Bueno, esperamos que siga Y bueno, un orgullo entonces que me hayan invitado a mí también hoy Yo decía recién antes de empezar Que es un orgullo que nosotros te tengamos acá Porque sos un símbolo de Rosario A pesar de que no naciste en Rosario Pero te adoptó como propia Claro, porque me casé a los 15 años Mi marido tenía 17 Imagínate vos venirte a Rosario ¿Cuántos años tengo aquí en Rosario? Más de 33 años en Rosario En ese momento era más común que se casen de más chicos, ¿no? Sí, que se casen y que los chicos se... Que se casen, exacto Que se casen Vos les dijiste que se casen es para empezar y de chicos Que los abuelos investiguen cómo eran Porque vivíamos con mi abuelo Que había quedado vivo muy joven Entonces investigaban a ver de dónde y qué familia venían antes de casarse Ajá Y después se casaban con toda la ley Bien, o sea que habían hecho como un currículum de tu novia Sí, 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 sí Y lo habían encontrado Y lo habían aceptado Conocido Y lo habían buscado Y que era conocido Que era buena persona Buena familia Viste que antes Sí Era, qué sé yo La vida de otra forma, ¿no? Tete, vos sos de San Lorenzo Y él de Capitán Bermúdez Ahí cerca No, no, no Es de Rosario Ah, él es de Rosario No, yo lo conocí en Capitán Bermúdez En el baile Porque él era músico Él tenía un conjunto Que se llamaba El Imperial Big Combo Ajá Y yo lo conozco en el Club Villa Cassini Capitán Bermúdez Que íbamos con la mamá Que era divino Claro, en ese momento era con la mamá Esos bailes divinos Que eran con la madre Divinos Espectaculares Y la familia Sí, no sabés lo lindo que la pasábamos ¿Lo decías únicamente o en serio? En serio Cuando teníamos un problema Nos arrimábamos a la mesa Y decíamos ¿Qué te parece esto? Por ahí vos tenías una amiga Y en vez de decirte a favor Era en contra Porque a lo mejor no le gustaba más Que Entonces por ahí eran así las cosas Claro, de tu mamá no ibas a desconfiar Claro, de tu mamá nunca ibas a desconfiar Porque te iba a decir lo mejor Claro Y ahí yendo a Capitán Bermúdez Él tocaba en el combo imperial Ajá Entonces después le puso el Imperial Big Combo Y ahí nos conocimos Bueno Y después de un tiempo de salir un poco Nos dejamos Después nos conocimos Y en nueve meses nos casamos ¿Eh? Y al día de hoy estamos juntos Nos casamos así bien Sí Bárbaros Los padres, obvio Se lamentaban mucho los míos Porque era muy chica Y era muy divertida O sea, en el hogar faltaba algo Decía mi papá cuando me casé Porque me gustaba divertirme Era todo el día alegría, risa Yo era bicicleta ¿Viste? En San Lorenzo Acá no Es diferente Claro Bueno, pero ya soy más adoptada aquí Que de allí Porque 33 años o más Pasaron de que estoy casada Y que estoy en Rosario Y haciendo todos estos espectáculos Tete Siempre decías recién Es una clave como para empezar a hablar De lo que fue tu infancia Hasta el día de hoy Siempre fuiste muy movediza Y te gustaba bailar Cantar ¿Qué era lo que vos te imaginabas En adelante? Cuando te mirabas al espejo Que eras chica Con tus papás ¿Vos sabés que nada? No, nunca se me cruzó nada Fijate vos que el destino Me iba Me iba dando No sé, un paso Cuando nací en San Lorenzo El médico que atendía a mi mamá Mi mamá Vivía en los fondos del médico Entonces Cuando la atendió Que tuvo el parto Le dijo A la hora Dice que vino Y le dijo ¿Qué nombre le vas a poner? Le voy a poner Teresa Trinidad Siempre los nombres Los abuelos Mis abuelos Dice no Pues ella se va a llamar Tete Porque sus dos nombres Empiezan con T Porque todo el mundo cree Que yo lo tengo como artístico Nada que ver Me lo puso el doctor Moreno Que hoy bueno No existe Pobre él Desde arriba Me iluminó ¿No? Y me puso el nombre Que tengo hoy Tete Y todo el mundo Y todo el mundo Claro Pero no es artístico Es de A la hora de haber nacido O sea que en realidad Nunca nadie te dice Teresa Trinidad ¿Sabes cómo me llamo la gente? Nadie Y me preguntan ¿Cómo te llamás? Y cuento esa historia Que realmente fue una historia Y en el colegio En la primaria Me ponían ya con los tules Las polleritas Los tules Así de artista Me ponían en cajitas Como muñequitas Y me decían ¿Cómo te toca esta parte? Y me ponían con los morochitos De novio Cosas así que ya me gustaban O bien Agarraba una tela negra Y me cortaba las polleritas Las cosía a mano Minifalda Toda mi mamá Ya era de sin vida Mi mamá nunca me dijo nada En ese sentido Lo único que quería Mi mamá Que seamos chicas ¿Cómo te puedo decir? Que andemos en la calle Que seamos chicas Viste De buena conducta Todo eso No importa Llevamos la mini La llevé toda mi vida Se use No se use Tengo una personalidad Terrible Bueno Pero eso es parte también De esa contemplación Ese respeto Que te tuvieron En el núcleo familiar Porque a lo mejor Hace 30 años atrás Vos te ponías una mini A los 15 años Y yo creo que no te dejaban Salir a la calle Es como que eran más Cercenadoras Me parece Sí No, no, no Nunca me decían nada Me casé con un músico Que de ahí disparó todo Eso te iba a decir Particularmente Donde se dispara Esta cuestión De lo tropical De la cumbia Mira se dispara Porque Nos casábamos recién Acá se acostumbraba A tocar mucho Porque había confiterías De lunes a lunes Acá Dos milujuno Pantera rosa Que te puedo nombrar Millones Donde la cual Ellos tocaban Una vez acá Al rato iban caminando A tocar en la otra Y hacían así Todas las noches De lunes a lunes Había confiterías Y tocaban en tres lugares O cuatro en la misma noche Un show Igual te pasa eso Ahora Un show Que después pasan Las cosas que pasan En la ruta No, no, no Pero acá era todo A cuadras Ah, bien A cuadras Era todo en Rosario Bien Salían de una Salga Había una movida Muy importante Era una movida divina Muy importante Muy linda Que hacía Entonces Yo era muy joven Y nunca fui a confitería Imaginate que iba a Villa Cassini Con mamá Y una noche Venía a conocerla Bueno, no fui más Porque a mí me parecía Estaba como cohibida Asustada Parecía que Te faltaba tu mamá Claro Debe ser que Te faltaba mi mamá Bueno, y a raíz de eso Viene un amigo Y le dice Escuchame Dice ¿Por qué no haces baile? No haces baile vos Que sos músico Porque mi mamá Porque mi mamá Tiene mucha Mucha inteligencia Y dice ¿Por qué no No haces baile? ¿Te parece? Sí Dice Mira allá en Villadiego Hay un club Que se llama Olímpico Yo diría Que vos vayas Y lo pidas Y empieces a hacer baile Ya que sos músico Te dedicas siempre En tu ramo Claro Bueno, fuimos una noche Y estaba Gamarota En ese momento Que lo cuento siempre Adelante de nosotros Pidiendo el club Pidiendo el club Y nosotros segundo Pero se dio De que había un amigo Que lo habíamos tenido Como empleado En un momento Con nosotros Y estaba en la comisión Los priorizó a ustedes Cuando salió de ahí Dijo No Con los favores Que le debo a ustedes El club es para ustedes Y ahí empezó Donde yo digo Que vos A veces me decís Vivís en Villa Gobernador Galvez No, vivo en Rosario Toda la vida viví en Rosario Después que me casé Viví toda la vida en Rosario Entonces yo digo Que es mi segunda casa ¿Y por qué? Porque me abrió las puertas Claro A mi triunfo A mi avance Estuve 11 años Haciendo baile ahí Pero un avance bárbaro Ahí empezó todo Entonces como el baile No caminaba Porque lo habían tenido Otras personas Por ahí uno lo supieron manejar Y no presentaban a los grupos Nosotros con mi marido Presentábamos a los grupos Un sacrificio ¿Qué grupo va a haber Por ejemplo en ese momento? Nosotros Todos Hasta Juan Ramón traje Mira Entre otros Y eso que en la movida mía A lo mejor no Traje a Zapata Después traje la Mona Jiménez En Villa Diego La Bomba Tucumana Montana Pero y no funcionaba No, eso funcionó conmigo Ah, no funcionó Anteriormente funcionaba Con un empresario Que parecía que O sea, decía Viene fulano de tal Y no venía Entonces la gente Un día, dos, tres Se cansó Y el baile se quemó Claro Para levantarlo Nos costó mucho Pero ¿y cómo hiciste vos Para ir a enfrentarte? Cuando no tenían nada de experiencia Y te cuento No fui a enfrentarme En el momento Entonces empezó a ir mal Mal, mal 80 personas 90 personas Y teníamos locutor Y ya estábamos Destapados en Checa Hasta acá Y pagando Entonces Mi marido un día dice Mirá, Tete No podemos seguir Teniendo empleados O sea, trabajamos siempre Con la familia Mis padres Mis suegros Mis primos De confianza Todo de confianza Éramos todos En ese momento Mi marido dice Vamos a tener que sacar locutor Porque no podemos seguir pagando Todo Entonces yo le digo Bueno Dice Pero vas a tener que subir vos Yo ¿A dónde? Al escenario No, yo no Digo yo Sí, sí, sí Te vas a tener que agarrar el micrófono Y hacerlo vos Nunca había subido Ni en la escuela Nunca, nunca, nunca En la escuela Hacía cosas teatrales Viste que te vendaban poesías Esas cosas No, yo no Divino es tú Sí, 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 sí Viste que se te Ver con Israel Esta exploring del marco Sí, 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 sí